Vamos a ver nuestro primer tema a manera de introducción. Gracias por ver el video. De otra manera de introducción, debemos decir que las carreteras son las vías principales para conseguir la integración de un país y además para producir su desarrollo. Una de las deficiencias que tenemos en nuestro país justamente es la inexistencia de carreteras para poder vincular todas las regiones que tiene el país. Evidentemente se ha avanzado bastante, pero en realidad las carreteras solamente unen los principales centros de producción en las principales ciudades. Tenemos las del eje troncal, que a pesar de ser la más importante, tiene sus deficiencias. Ustedes saben que en el tramo de Cochabamba a Santa Cruz tenemos la dificultad del tramo que está en el Sillar, que actualmente está en construcción a cargo de los chinos. Así se espera que por fin esta sea la solución definitiva y se tenga una carrera estable y permanente servicio de Cochabamba a Santa Cruz. Además de la falta de carreteras, tenemos problemas de mantenimiento. Unos buenos kilómetros de nuestra red vial pavimentada tiene serias deficiencias. Y en algunos casos los pavimentos nuevos no han respondido a los criterios de diseño porque se han deteriorado muy rápido. Por eso es que actualmente el criterio para elegir el periodo de diseño, que normalmente se utilizaba 20 años, que también está dentro del criterio que tiene el AISTO, ahora se está trabajando con 10 años y con una proyección máxima a 15 años. Esto porque se ve que tenemos cambios en el equipo de transporte y por otra parte tenemos un deficiente control en los pesos, a pesar de que hay una ley de cargas que sigue vigente, pero que no se cumple. Entonces el diseño se hace con la ley de cargas, considerando los pesos que están establecidos por ley, pero en la práctica en muchos casos no se da porque los camiones circulan con sobrepeso. Otro problema que se tiene en el desempeño de las carreteras, especialmente en los pavimentos flexibles, es el control de calidad. Desde que se han instaurado los contratos llave en mano, prácticamente se ha quitado la institucionalidad de los proyectos, porque antes era una empresa que deshacía el diseño. Hacía primero un estudio de factibilidad para ver las condiciones económicas y la justificación que iba a tener la infraestructura. Luego se licitaba el diseño, el diseño hacia una empresa especializada. En base al diseño de la carretera, lo que se hacía era licitar la supervisión y la empresa constructora. Entonces esa secuencia de institucionalidad se ha roto actualmente. Entonces antes, ¿por qué había un mejor control de calidad? Porque la empresa constructora tenía que estar sometida a los criterios y a los controles que hacía la empresa supervisora. Lógicamente en base a un pliego de especificaciones técnicas que eran de conocimiento del constructor. Y además todavía sobre el supervisor estaba la fiscalización que se presentaba al Estado. Actualmente esto no será. Actualmente esto no será. Entonces incluso esto es perjudicial para los ingenieros porque le han quitado un campo de trabajo. Entonces si el proyecto hay diseñadores, supervisores y constructores, había tres posibilidades de empleo para los ingenieros civiles. Actualmente la mayoría de los contratos que se han hecho en los últimos 15 años tal vez, o al menos los últimos 10 años, son contratos de Abenman. Actualmente eso que quiere decir que el constructor propone un precio y es responsable del diseño, de la construcción y de la supervisión. Entonces en esas condiciones el control de calidad realmente se ha degradado o podemos decir incluso que en muchos casos es inexistente. En el caso del pavimento flexible, el asfalto es un material maleable. Una de las características que no se controla actualmente a través de, podemos afirmar esto a través de los ensayos que se hacen en el laboratorio, demuestras que nos traen de los pavimentos que están en construcción. Una de las fallas es la falta de adherencia entre el agregado y el asfalto. El asfalto no logra cubrir todas las partículas del agregado. Entonces una vez que entra un poco de humedad, con facilidad la carpeta se desintegra. Estos son ensayos que lógicamente demoran su tiempo y tienen un costo, pero ese costo es pues infinitamente pequeño a los beneficios que se puede tener en la construcción y en la vida de servicio de la carretera. Anteriormente se decía que el 5% del costo de la carretera se debía destinar al costo de supervisión. Si tenemos una carretera, por ejemplo, en términos redondos, va a costar como 500 millones el tramo del sillar. Son 30 kilómetros, lógicamente muy complejos. Entonces si vale 500 millones, 25 millones debería destinarse a la supervisión. Entonces ese monto lógicamente garantizaba la presencia de ingenieros de primer nivel, incluso ingenieros procedentes del exterior que sean especialistas en todas las ramas que se manejan en el proyecto. Actualmente no ocurre eso. Entonces como todo el precio se ha englobado en el contrato llave en mano, en este caso los chinos que están a cargo de ese proyecto, ellos mismos hacen. Actualmente se nota que hay una falta total de institucionalidad en ese proyecto, porque al final no se sabe quién es quién. Los chinos han contratado a una empresa nacional para asesoramiento, pero no es para supervisión, o sea, el asesoramiento es una cosa. Los chinos, pues si quieren, aceptan o no aceptan los asesoramientos técnicos que reciben de esa empresa. Por otra parte, hay otra empresa que está trabajando para actualizar el pliego de especificaciones técnicas. ¿Esto qué quiere decir? Que este proyecto ha empezado y está prácticamente a concluir seguramente, si no es este año, los primeros meses del próximo año, y recién se están actualizando las especificaciones. Últimamente, con buen criterio, han ingresado técnicos de la ABC, han contratado a un ingeniero de mucha experiencia para poder ir fiscalizando los trabajos que están haciendo. Pero este trabajo está totalmente limitado porque no existe en los términos del contrato que han suscrito los chinos con el Estado. Entonces, en ninguna parte dice que técnicos de ABC van a hacer la supervisión o que van a intervenir en los problemas técnicos que se tengan en el desarrollo del proyecto. Entonces, los chinos, lógicamente, lo que les van a cuidar es la parte económica. Si las dificultades que genera la presencia de los técnicos de ABC no les van a hacer caso, no hay forma de sancionar. Entonces, ellos van a continuar trabajando de acuerdo a los criterios propios que tienen. Entonces, por eso es que en carreteras que se han construido hace menos de 10 años, actualmente ya están totalmente deterioradas. Entonces, eso es porque no se ejerce un buen control de calidad. En el caso de los pavimentos flexibles, hay que tener un control muy riguroso de los agregados. Los agregados no deben contener impurezas, no deben tener arcillas, deben estar limpios, deben tener caras fracturadas a través del proceso de trituración y además deben ser compatibles con el asfalto. Los agregados pueden tener alguna composición química que no le hace compatible con el tipo de asfalto que se pretende utilizar. Entonces, si no se hacen esos controles de adherencia, que es uno de los ensayos importantes antes de poder definir el tipo de agregado y el tipo de asfalto, entonces esta relación entre asfalto y agregado no va a ser buena y lógicamente la adherencia debe ser deficiente y la carpeta se va a deteriorar muy rápido. Y los controles tienen que ser en todo momento, decíamos, en los acopios de agregados. Entonces, ahí los agregados tienen que ser revisados en sus contenidos de arcillas o polvo, etc. Tiene que haber un control exicto de las temperaturas. O sea, el asfalto es un material muy maleable y uno de los factores que puede provocar su deterioro acelerado es la temperatura. O sea, utilizar temperaturas muy altas. Entonces, las temperaturas se controlan en planta, se controlan en el momento que ha llegado al sitio de la obra y se controlan también una vez que se ha terminado de esparcir. Las especificaciones dicen que la temperatura de la carpeta asfáltica después de que ha distribuido la pavimentadora debe alcanzar al menos a 90 grados. Entonces, si no sucediera esto, si tenemos 85, por ejemplo, la obligación del supervisor sería decir, voten todo ese tramo que han hecho con esas bachadas de concreto asfáltico tendrían que sacarse. Pero eso ocurre cuando se tiene una supervisión que esté específicamente destinada a ese trabajo, que tenga sus técnicos, sus inspectores, etc. Entonces, tal vez por esas deficiencias, los pavimentos que se han construido últimamente se han deteriorado muy rápido. ¿Y qué decir de los pavimentos urbanos? En el caso de los pavimentos urbanos, prácticamente el manejo es más político que técnico. ¿Saben? Actualmente, pero felizmente creo que solo están haciendo bacheo, están haciendo marchas forzadas, porque el 14 de septiembre el alcalde tiene que mostrar su trabajo. Es decir, tenemos todas las vías habilitadas o tenemos tantos kilómetros de vías habilitadas. Entonces, no hay un trabajo de control de calidad, porque en este caso quienes definen son los técnicos del municipio. Entonces, ellos mismos construyen y ellos mismos hacen su control de calidad. Entonces, por los resultados que se tienen, el control de calidad es deficiente. Si ustedes hacen un seguimiento, van a ver que un recapamiento, por ejemplo, que se hace en una determinada vía, van a ver que antes de cinco años otra vez está mal. Y eso que estamos hablando de vías que no tienen tráfico pesado. Entonces, ¿dónde está la falla? No podemos decir que el asfalto sea mal o que los agregados sean malos, sino que la falla está en el control de calidad. Entonces, una cosa que ustedes que van a hacer diseño de pavimentos tienen que tener en mente que un diseño no sirve de nada si es que no está acompañado de un pliego de especificaciones que permita un control de calidad estricto. Actualmente se ha mejorado mucho en el tema de control de calidad en lo que se refiere al equipamiento. Nosotros somos el ejemplo, como universidad, de haber adquirido equipos que permiten controles de calidad muy avanzados y que permiten realmente un buen desempeño del pavimento. Tenemos equipos, por ejemplo, para simular el envejecimiento a corto plazo. Tenemos otros equipos para simular el envejecimiento a largo plazo. Tenemos una máquina que se llama la rueda de Hamburgo que nos simula la falla de ahoyamiento, que es una de las fallas que más se presenta en los pavimentos flexibles. Entonces esta es una rueda que va girando sobre muestras de carpeta asfáltica una determinada cantidad de pasadas que da la rueda y luego se ve la profundidad del ahoyamiento. Entonces hay una especificación que nos dice que si es más de 3 o 5 milímetros quiere decir que la mezcla no está bien. Entonces hay que hacer correcciones. Entonces existen los equipos como para mejorar los controles de calidad. Entonces si no se hace eso vamos a seguir teniendo inversiones injustificadas o inversiones que no tienen un retorno económico en el tiempo previsto. Nosotros hemos intentado hace muchos años entrar a trabajar con la alcaldía. O sea, interrelacionarnos, por ejemplo, pedirles que nos den un tramo de prueba, por ejemplo, una cuadra, para que nosotros podamos hacer un seguimiento desde el momento que están poniendo la carpeta. Entonces hacer un seguimiento y ir viendo en qué tiempo aparecen las primeras fallas, etc. Y además intervenir en el diseño, lo cual no ha sido posible. No sea por la connotación política que tiene la alcaldía, entonces a ellos no les conviene tener un tercer elemento que puede conflictuar. Hasta el año pasado, hasta el 2019, antes de la pandemia, hemos estado con esas tratativas, con el anterior alcalde. Incluso hay un financiamiento de SwissContact que permitía hacer trabajos o aplicar trabajos de investigación que ya se han hecho en el laboratorio mediante la incorporación de caucho para mejorar el comportamiento de la carpeta asfalto. Pero tampoco no ha sido posible. Este último, con el alcalde actual, también hemos tenido el mismo problema. Había ya, con el alcalde interino, había un convenio en proceso. Pero cuando ha llegado la nueva administración, en vez de consultarnos o decir que se mejore el convenio, lo que nos han dicho, por escrito nos han dicho que ese convenio no está de acuerdo y que no va. Entonces, de esa manera, la posibilidad que teníamos como universidad de intervenir en las construcciones de pavimentos en nuestra ciudad, no es posible. Actualmente, SwissContact es una empresa que está interesada en la protección del medio ambiente. Es por eso que trabaja con laboratorios de pavimentos y también con laboratorios de mecánica para ver los reciclados, tanto de los neumáticos, los envases de plástico, etc. Entonces, dentro del proyecto que hemos hecho con SwissContact está el aprovechamiento de los neumáticos. Actualmente, ya tenemos en Bolivia, creo que hasta unas cinco empresas que se han encargado, han comprado equipos para moler caucho. En Bolivia y en todo el mundo, hay una cantidad excesiva de ruedas desechadas, de neumáticos desechados. Si ustedes, por ejemplo, cambian neumáticos de su auto y le dicen al gomero te lo voy a dejar en las ruedas, no quiere. Dicen, no, ¿para qué? Es basura y no. Lléveselo nomás. Entonces, todos los años en Cochabamba, hablando solo de Cochabamba, se generan un montón de toneladas de neumáticos desechados. Entonces, estas empresas que se dedican a eso han empezado a darle alguna utilidad. Están haciendo pisos, por ejemplo. Si ustedes ven en los parques, en Cochabamba se han empezado a poner estos pisos que son con caucho reciclado. También han empezado a producir objetos. Se ha una especie de mosaicos para pisos, etc. Y dentro de las aplicaciones también está el incorporar caucho al asfalto convencional. El caucho lo que hace es que la mezcla sea más elástica. Se vea menos afectada por las condiciones climáticas. Además, como tiene mejores cualidades, va a tener mejor resistencia a las cargas. Y también puede incrementarse su durabilidad. Entonces, actualmente, cuando se hace un diseño, un poco hay que ver en la parte de asfaltos si vamos a utilizar un asfalto convencional o se va a utilizar un asfalto modificado. Actualmente, en el país ya existen asfaltos modificados, que ya vienen preparados, que no los preparamos en nuestro país. Principalmente, creo, del Perú y de Chile. Entonces, hablábamos de la calidad del asfalto, que tiene que ser compatible con los agregados. La calidad de los agregados, debemos decir que deben cumplir las curvas granulométricas que están establecidas en los pliegos de especificaciones. No contener principalmente polvo ni materias arcillosas. Y, lógicamente, también tener las características de compatibilidad con el cemento asfáltico que se va a utilizar. Decíamos que en nuestro país llegan asfaltos de varios países, principalmente del Perú, Brasil, Colombia, también una temperada de Venezuela y también de Chile. O sea, lo paradójico es el asfalto producido en Chile. Chile no tiene pozos petroleros, no producen petróleo. Petróleo, hemos dicho, es la borra del proceso de industrialización del petróleo. Entonces, la pregunta es cómo venden asfalto si ellos no tienen pozos petrolíferos. Lo que pasa es que ellos compran petróleo en crudo, o sea, tal como se obtiene de los pozos petrolíferos. Entonces, ellos compran de Medio Oriente, de los diferentes países petroleros, y los llevan en barcos hasta las afinerías que tienen en Chile. Entonces, como el petróleo ellos compran en bruto, lo que hacen es el proceso. Ese petróleo lo van a procesar para sacar diésel, sacar gasolina, para sacar lubricantes. Y después de ese proceso industrial va a quedar la borra, y esa borra sirve como asfalto. Esa es la explicación por qué Chile, por ejemplo, vende asfalto sin tener pozos petroleros. Entonces, muchas cosas ocurren con Chile, ¿no? Este es un país emprendedor, con el cual tenemos conflicto, y nosotros no nos fijamos que nunca vamos a alcanzar ese nivel de poder competir con ellos, y no cambiamos nuestras estrategias. Otra cosa, por ejemplo, que en Chile se ve, es que ellos venden café. Y no tienen sembradíos de café. Entonces, ¿qué pasa? Es que ellos compran café de otros productores, que seguramente les dan a un precio bajo, lo procesan y venden café. Nosotros, en cambio, producimos café. Y café también de muy buena calidad, especialmente en Caranave y en buenos sectores de los yungas. Pero no hemos tenido la iniciativa ni la organización para mejorar la calidad del café para que sea exportable, poner en las condiciones que requiere el mercado. Recién en estos últimos años vemos, por ejemplo, que el café Copacabana está produciendo cafés de calidad como para exportar. Lógicamente cuesta más caro, pero su calidad es muy buena, y eso les da la posibilidad de exportar. He visto también que ellos ya han hecho los cafés instantáneos, o sea, los que son solubles, granular o fiorizado, no sé qué nombre tiene. Entonces, pero nosotros tenemos la materia prima y no aprovechamos en la medida que debíamos hacer. Tenemos espacios para poner más café, pero nos restringimos prácticamente a los cultivos tradicionales que se han mantenido desde siempre en los yungas. Si tienen preguntas, aquí tenemos una tabla de las carreteras que tenemos en el país. Tenemos la mayor parte de nuestras carreteras son municipales y la mayoría de ellas son caminos de tierra. Entonces, lo que ven en color rojo, café, medio café, son caminos municipales que están a cargo de las alcaldías. Entonces, son caminos que vinculan normalmente a las diferentes comunidades del departamento. Tiene una extensión de 137.611. Y de esa parte tenemos 35.946 que corresponde a la jurisdicción departamental. Entonces, 137.000 administran las alcaldías y 35.946 estaría dentro la administración del gobierno departamental. Entonces, tenemos ahí la progresión que se ha ido teniendo desde el año 2000. Vemos que ha habido un incremento interesante. En el año 2000 teníamos 41.820 y vemos que en el año 2000 hemos alcanzado a 137.611 kilómetros. Entonces, especialmente en el tema de los caminos municipales, se ha tenido un incremento importante. Pero no quiere decir que la calidad de estas carreteras sea la mejor. Entonces, nos está mostrando que la mayoría de estas vías municipales son caminos de tierra. Así también nosotros hemos participado, mediante la interacción que ejerce la universidad, en estos proyectos municipales, especialmente con la alcaldía de Aiquil. Hemos hecho una serie de proyectos a lo largo de los últimos años. Algunos de ellos ya se han hecho y algunos todavía están esperando financiamiento. Entonces, este es un indicador importante de cómo ha ido creciendo el nivel de carreteras de nuestro país. Dice esta información que la red municipal hasta el 2016 corresponde a información del ABC y del 2017 hacia adelante son informaciones directas de los gobiernos municipales. Ahora podemos ver la distribución en lo que se refiere a la superficie derogadora. Vemos la red fundamental, que es La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz. Tiene un total de longitud pavimentada de 2.409. Pero sigue teniendo vías de tierra, o vías ripiadas, sería 4.027. Y de tierra sin ningún tipo de revestimiento sería 1.166. En total tenemos 7.602, que constituyen el 14.3%. Las vías complementarias, que son paralelos o alimentan a la red fundamental, tenemos con pavimento 304 kilómetros, de ripio 3.529, de tierra 2.258 y un total de 6.091. Y estas carreteras complementarias generan el 11.5%. Los caminos vecinales, estos resultarían ser los caminos municipales. Con pavimento solo tenemos 220 kilómetros. Con ripio 8.824 y de tierra 30.416 kilómetros. Con un total de 39.470 y constituyen el 74.2% de los caminos que tenemos en el país. Entonces, en longitud de los caminos vecinales son mayores. En total, con pavimento tenemos 2.933. Con ripio 16.380, de tierra 33.840, un total de 53.153 kilómetros de carreteras que tiene el país. Entonces, con pavimento podemos decir que apenas alcanzan el 5.5%, de ripio el 30.8%. Los caminos de tierra son la mayoría con 63.7%. Entonces, ustedes que van a ser muy pronto ingenieros, tienen un reto muy grande para que estas cifras cambien. De que al menos las pistas o las carreteras que tienen ripio se conviertan en carreteras pavimentadas. Y las que son de tierra, por lo menos, se conviertan en vías con revestimiento de ripio. Si tienen preguntas. Otro tema importante para lo que vamos a hacer en diseño es el parque automotor de Bolivia. ¿Cómo ha ido creciendo? En total, en el 2010, existían 961.228 vehículos. Actualmente, o al 2019, esto se ha incrementado a 2.013.400. Eso quiere decir que ha habido un crecimiento de más del 100%, el 150% de 471.873 kilómetros. Las vías particulares o los vehículos particulares tienen un total de 445.835. Es la cantidad mayor de vehículos que corresponden al uso privado. El servicio público tiene 11.612 vehículos. Y también la parte oficial, lo que tiene que ver a los vehículos que tienen los ministerios, las alcaldías, etcétera, tienen un número significativo grande. Sería 14.426 vehículos. Entonces, en total tienen 471.000 vehículos. Entonces, La Paz se ocupa el segundo lugar en cuanto al parque automotor. Primero está Santa Cruz. ¿Qué pasa con Cochabamba? En Cochabamba se empezó en 2010 con 2.223.747. Y en 2019 también se duplicó a 432.431. De esa cantidad, en 2019, de uso particular son 378.747. El servicio público tiene 48.963 vehículos. Y de uso oficial son 5.121. Santa Cruz, que tiene el parque automotor más numeroso, tenía el 2010 292.723 vehículos y el 2019 686.970. También con una duplicidad mayor al 100%. Y se constituye también el parque automotor más grande dentro de los departamentos de Bolívar. De esa cantidad, 653.000 son de servicio privado. 29.355 son vehículos de uso público. Y los vehículos oficiales son 4.545. Entonces, esto nos da una idea de que prácticamente los vehículos están creciendo mucho más rápido que las vías, si hablamos de vías pavimentadas. Entonces, ¿qué pasa en Cochabamba? Ustedes saben bien que tenemos problemas permanentes de congestionamiento. Si vamos el día sábado a la avenida Ayacucho o entramos a la Punata, las calles que están cerca a la cancha, a la zona comercial, vamos a ver que las vías son totalmente intransitables por el congestionamiento que se produce. Entonces, estamos generando mayor cantidad de vehículos, mayor contaminación y no estamos ampliando las vías. Entonces, no existen vías alternativas. La Ayacucho, por ejemplo, no tiene una vía alternativa. Todos los vehículos bajan por la Ayacucho. Porque la Esteban Arce no es de circulación pública. La Junín, en cierta forma, tampoco. Tenemos la 25, que también es otra vía congestionada. La San Martín y la Lanza, que tienen la mayor cantidad de servicio público. Entonces, no se ha pensado en hacer nuevas alternativas para poder hacer frente a este crecimiento del parque automotor. Una de las cosas que hablábamos aquí en la universidad cuando nació el proyecto del tren metropolitano, veíamos que ese proyecto es interesante, pero no va a solucionar los problemas que tiene la ciudad. Entonces, ¿cuál era la solución para Cochabamba? Uno de los problemas fundamentales es que se mezcla el tráfico pesado con el tráfico liviano, con el transporte público y con el transporte particular. Entonces, lo fundamental era materializar el proyecto que existe desde Colomí hasta Zuticoyo. La mayoría de los equipos pesados, de los camiones de transporte pesado, no se dirigen a Cochabamba. Se dirigen principalmente a La Paz y a la frontera con Chile. Lo mismo en los camiones pesados que pasan por Cochabamba, la mayor parte va a Santa Cruz. Ustedes saben que Santa Cruz es el polo de desarrollo más importante que tenemos en Bolivia. Entonces, si nosotros logramos separar el tráfico pesado, no tendríamos los problemas que se tienen en la circunvalación. Además, no solo problemas, incluso la posibilidad de riesgos, de accidentes, no tendríamos problemas en las Pérez de Holguín, en la avenida Blanco Galindo, en la avenida Villazón, etc. Entonces, el tráfico sería mucho más ordenado y además no estaría tan congestionado. Entonces, uno de los temas que tiene que hacerse realmente, tarde o temprano, es separar el tráfico pesado del tráfico público y particular, teniendo en cuenta que ese tráfico pesado no se queda en Cochabamba. Su destino no es Cochabamba. De Santa Cruz van hacia Oruro para ir a Arica o van hacia La Paz. Entonces, la solución que puede mejorar realmente ha de ser el transporte, la separación del tráfico pesado con el tráfico liviano. Actualmente, ¿qué pasa con el tren, con los servicios de tren? Bien, si nosotros vemos un poco la mentalidad de la gente, cómo se conduce, por ejemplo, para tomar un bus. Ellos nunca van a una parada. La mayor parte de la gente se para en una esquina o lo más próximo a su casa. Y lo que hace es levantar la mano y sube al vehículo. Y va a ir hasta lo más próximo posible a la puerta del lugar donde se está dirigiendo. Por eso es, por ejemplo, que el transporte público siempre se dirige hacia los centros de venta de comestibles, como la cancha, el mercado Calatayot, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque el vecino, nosotros tenemos el hábito de no caminar. O sea, queremos que nos lleve el vehículo desde nuestra puerta hasta la puerta de nuestro destino. ¿Qué problema se tiene con el tren metropolitano? El tren tiene una ruta fija. Entonces, en muchos casos, los vecinos que quieren tomar el tren metropolitano tienen que desplazarse en otro vehículo hasta la parada del tren metropolitano. Y lo mismo por ahí, desde la parada del tren metropolitano, tienen que tomar otro vehículo para ir a su destino final. Este, por ejemplo, ha sido uno de los problemas que ha generado prácticamente la desaparición del servicio ferroviario. Entonces, antes nosotros teníamos vías que iban de Cochabamba a Oruro, La Paz. Tenían vías de Potosí-Sucre, Potosí-Uyuni-La Paz, Villazón-Tupiza, Oruro-La Paz, Puerto Suárez, Santa Cruz y Acuíbala. La Argentina. Entonces, incluso teníamos la vía de La Pazarit por tren. Entonces, lo que se ha demostrado es que los trenes no han funcionado para el transporte de pasajeros, pero sí para el transporte de carga. ¿Por qué? Porque el pasajero no tiene el tiempo como para esperar los itinerarios del tren. con el servicio que se ha incrementado de flotas, tenemos, si nosotros vamos a la terminal de buses, tenemos salidas a toda hora, hacia La Paz, hacia Santa Cruz, hacia donde se quiera, al destino que uno quiera. En cambio, el tren va a tener un itinerario diario, o digamos dos, que ya es difícil. El tren necesita una cantidad importante de pasajeros para poder moverse, por la cantidad de vagones que tiene, entonces no va a ir solamente con un vagón lleno. Entonces, en cambio, el transporte terrestre necesita 50, 60 pasajeros para poder cubrir sus expectativas económicas. Entonces, por eso es que actualmente, por ejemplo, ya no existe servicio fesorviario de Cochabamba a Oruro La Paz. No existe de Potosí a Sucre. No existe de Oruro a La Paz. Entonces, las únicas vías ferroviarias que se mantienen son las de Villazón-Oruro, principalmente por el movimiento que se tiene en la frontera. Y la otra que está en servicio también es Puerto Suárez-Santa Cruz-Yacuibre, porque esta es una vía interesante porque une el Brasil con la Argentina. Entonces, nace en el Brasil, en Puerto Suárez, Corumbá en el Brasil, se dirige hasta Yacuiba. Yacuiba se interna al territorio argentino. Entonces, por esas razones, las vías ferroviarias siempre van a tener esa limitación para competir con el transporte terrestre. Entonces, tenemos en las vías principales caminos que son estables y que permiten el funcionamiento más frecuente y con menos carga para los camiones. Entonces, por ese motivo, que si bien es interesante el tren metropolitano, porque ha de ser, de todas maneras, una mejora para las condiciones de transporte de Cochabamba, pero no soluciona el problema. Que saben que en este momento sigue la discusión de una línea amarilla, creo que es, que iba por la... Ramón Rivero afectaba la parte de la recoleta, etcétera. Los vecinos se han puesto fuertes. Lo malo es que este diseño también se hizo un poco a la mala. De acuerdo a nuestra misma ley, para hacer un proyecto, lo primero que se hace es hacer el estudio de medio ambiente y de acuerdo a eso hay que consensuar con los vecinos. Los vecinos tienen todo el derecho de oponerse. Tanto para la construcción de carreteras, aeropuertos o cualquier tipo de infraestructura. El Estado les ha dado derecho para que ejerzan ese rol de controladores. Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte de la recoleta los vecinos se han organizado y se han opuesto. Actualmente tienen algunas alternativas que parecen un poco descabelladas. Hay alguna alternativa, por ejemplo, que va a un costado del río Rocha, o sea, sobre el río Rocha yendo a un costado. Entonces, aquí tenemos varios problemas. Por una parte, se hace una contaminación del río que de por sí está contaminado. Se reduce su caudal porque al tener un casil ahí a un costado del río, lógicamente le estamos quitando su ancho útil. Y sabemos que en el río Rocha hay años, como siempre, que hay avenidas muy grandes que llenan completamente el ancho que tiene actualmente. Entonces, esa serie de aspectos hasta ahora no han superado. He visto que hay otra propuesta donde está un poco ha intervenido el Colegio de Ingenieros Civiles, pero que también no parece correcta la propuesta que va desde el... Creo que esto parte de donde está la Facultad de Agronomía. Entonces, en vez de ir por la costanera, se entrarían, digamos, a la avenida Heroínas a la altura del puente de Quillacollo y utilizarían un casil de la avenida Heroínas. O sea, le quitarían un espacio al transporte público. y de ahí, no sé por cuál de las calles se llegarían a la avenida Ramón Rivero y de ahí saldrían hacia Sacaba. Pues tampoco parece ser una solución acertada. Ellos dicen que en Europa se convive el transporte ferroviario con el transporte público. Pero los países europeos son organizados, no tienen una cantidad tan inmensa de vehículos de servicio público. En Bolivia, debido a los problemas económicos que tenemos como país, no hay más remedio que aceptar que haya gente que por necesidad de ganar dinero se haya dedicado al transporte público. Ustedes tenemos transporte público de todo tamaño, los taxitrufes, los minibuses, los buses, etc. Pero, ¿cómo podíamos eliminar ese transporte? Porque una de las metas tendría que ser que con el tren metropolitano se vaya eliminando o disminuyendo la cantidad de vehículos que tienen las diferentes líneas de transporte. Pero, ¿qué pasa con los choferes y con la gente que vive de ese ingreso? Entonces, primero, tendremos que solucionar el problema social de ese jefe. no le podemos decir a un chofer que tiene ahí su pequeño vehículo, un taxitrufe, que incluso este modelo pasado, decirle, bueno, desde mañana no vas a trabajar. Y él, lógicamente, va a decir de qué voy a vivir. Entonces, es un problema social muy grande. Entonces, las teorías esas de que se debía eliminar todo el transporte que lleva pocos pasajeros, que solo debían ser buses de 40 o más pasajeros, no es aplicable en la realidad por los problemas sociales que tenemos en el país. Entonces, esa gente vive gracias a este servicio. Es su modo de vida y su modo de ingreso. Si tienen preguntas, ¿qué pasa? Entonces, nosotros vamos a estar todo el semestre hablando de pavimentos, porque Carreteras 2 en realidad es ingeniería de pavimentos. Entonces, nos preguntamos qué es un proyecto de pavimento. Proyectar un pavimento significa buscar la combinación más adecuada de materiales, elegir los espesores también más adecuados para hacer frente a los esfuerzos que genera el tráfico y a las condiciones climáticas que tiene la zona. Además, debemos elegir las posiciones que van a tener las capas dentro de la estructura del pavimento. Y el criterio que guía estas definiciones es que tengamos la solución más económica, pero satisfaciendo todas las exigencias que tiene el proyecto. Entonces, ¿qué significa esto de combinación de materiales? Tenemos alternativas empezando de la subbase. Entonces, tenemos la subrasante es el terreno natural, es el que queda después del movimiento de tierras, sectores que están en corte y sectores que están sobre terraplenes. Sobre eso, si hablamos de un pavimento flexible, va a venir una subbase. Entonces, de acuerdo a la región, ¿qué opciones tenemos? Tenemos la opción de hacer una subbase de agregados. Si tenemos mucha exigencia, podríamos hacer incluso de agregados titurados. O podemos hacer, si tenemos carencia de materiales pétreos, como es el caso del BEM y de PANDO, entonces, nos resulta muy caro hacer subases de materiales granulares. Entonces, la solución sería hacer una subbase de suelo cemento. El suelo que tenemos en la zona es enriquecida con un cemento, con un porcentaje de cemento. O más económico, ese suelo mejorado con un porcentaje de cal. La cal es más barata que el cemento. Entonces, ahí estamos eligiendo materiales de acuerdo a las características que tenemos en cada región. Luego, vamos a la capa base. La capa base es una capa importante en el pavimento flexible porque comparte la resistencia que tiene la vía. O sea, la vía está sustentada estructuralmente por la carpeta y la capa base. Entonces, la capa base, ¿qué opciones tenemos? Tenemos en general los materiales pétreos triturados. Para la capa base siempre tienen que ser triturados a no ser que sea una capa base para un tráfico liviano. Esa sería una opción que es la opción más tradicional. Pero podemos hacer capas mejoradas. Podemos hacer la capa base estabilizada con asfalto. Puede ser una capa base estabilizada con cemento. Entonces, vemos cuáles que son las características de materiales en primer lugar que son disponibles en la zona y además que van a responder mejor a las condiciones que tiene el tráfico. Luego, tenemos la capa de rodadura. Entonces, para la capa de rodadura tenemos desde un tratamiento superficial, incluso yendo a lo más económico, tenemos una capa de rodadura de carpeta de grava que se da en ese detalle que decíamos caminos ripiados en realidad son caminos con carpeta de grava. La carpeta de grava también se diseña en función del tráfico y en función del CVR del suelo de fundación. Vamos a ver para que tengan una idea posteriormente cómo se hacen estos diseños de carpetas de grava porque se ha dado por una de las cosas que hemos tenido de tesistas en alquiler donde las vías no se podía pretender que tengan pavimento entonces se han hecho con carpeta de grava. Entonces, si el tráfico es liviano y tenemos un tráfico muy poco frecuente entonces la solución sería una carpeta de grava. Si queremos mejorar pero siempre pensando en un tráfico liviano podemos hacer tratamiento superficial se puede hacer incluso sobre esta carpeta de grava. Entonces, el tratamiento superficial es una combinación de una capa de asfalto y capas de agregados que se puede hacer en doble tratamiento triple tratamiento o solamente un tratamiento simple. Esa sería otra forma de enfrentar o la forma de obtener una capa de rodadura que no tenga polvo. Y que ofrezca comodidad y confort a los pasajeros. Luego tenemos la opción del pavimento flexible. Entonces, el pavimento constituido por concreto asfalto. Entonces, estos materiales pueden ser en un caso digamos el asfalto puede ser un asfalto convencional puede ser un asfalto que más mejorado por caucho o por algún polímero de tal manera que tenga mejores posiciones, mejores, que nos ofrezca mejores características para las cargas y para el clima. Entonces, tenemos ahí de acuerdo al tráfico que tengamos, podemos elegir y hacer un asfalto convencional, un asfalto modificado. Podemos ver si las condiciones de equipamiento se dan un asfalto mejorado con caucho. Entonces, eso va a depender lógicamente de las condiciones de la obra. Pero también tenemos la opción del pavimento rígido. En este momento, digamos, por las condiciones económicas, puede ser que tenga una mayor preferencia. Entonces, el pavimento rígido utiliza cemento. Entonces, en cuanto al cemento tenemos varias opciones. De acuerdo a la fábrica y cada fábrica tiene determinadas cualidades. Tenemos Sobose que en Cochabamba prepara, digamos, para hormigón de venta preparado, Redimix, tenemos Cobose, tenemos Campero que trabaja, creo, con cemento yura. Tenemos fábricas de cemento en Santa Cruz que también ellos tienen sus empresas que producen hormigón preparado, Oruro, etcétera. Entonces, hay diferencias en cuanto al comportamiento de estos tipos de cemento porro. Incluso tenemos el IP30, el IP40, etcétera, que nosotros queremos mayores resistencias. Entonces, también podemos elegir un determinado tipo de cemento porro. Y, lógicamente, el pavimento rígido principalmente está constituido solo por dos capas, a no ser que el tráfico sea muy grande. Entonces, tenemos las losas de hormigón que están asentadas sobre una subase. Puede ser una subase tradicional del tipo de carretera o de carpeta asfáltica que puede estar formada por una mezcla de materiales granulares, puede ser una subase de suelo cemento, puede ser suelo caldo. Entonces, tenemos varias opciones para poder elegir de acuerdo a las características particulares de nuestro diseño. También, tenemos la segunda parte sería la definición de los espesores. Entonces, las capas más importantes en el pavimento flexible son la carpeta y la capa base. Entonces, la mayor resistencia tendría que corresponder a estas capas porque han de ser las capas que van a absorber un mayor porcentaje de los esfuerzos que generan los vehículos. Y en el caso de los pavimentos rígidos, la capa estructural es únicamente las losas de hormigón porque la subase tiene la función de dar un sustento uniforme, homogéneo, etc. De tal manera procedimientos de diseño que disponemos vamos a ir estableciendo los espesores que corresponde a cada capa. Hemos dicho ayer que vamos a hacer en el caso de pavimentos flexibles, disponemos del pavimento del método AISTO 93, el método del Instituto del Asfalto y el método de la Dirección de Transportes del Brasil que es el DNIT. Además, se dispone en la actualidad el AISTO 2008 que se ha ido mejorando con el tiempo pero este método requiere datos que nosotros no generamos. Entonces, es el último método digamos que contempla en gran medida el comportamiento que va a tener el pavimento en la vida de servicio. Pero no se puede aplicar este método justamente por la falta de información que se tiene en el medio y además con las restricciones que tiene el propio método. Por eso es que la ABC sigue manteniendo como un método oficial de diseño el AISTO 93. Entonces, con estos métodos vamos a definir los espesores que va a tener cada capa de acuerdo principalmente a los esfuerzos que va a generar la carga. lo que hay que tener bien en mente es que no sirve un diseño si no tiene especificaciones técnicas. El diseñista tiene una ventaja puede adoptar valores. El único valor que no puede adoptar es la capacidad de soporte del suelo de la sublasante pero para la subbase ya asume un valor por decir 30% de sever para la capa base 90% de sever y para la carpeta podría decir una estabilidad de 2000. Pero esto que estamos utilizando en el diseño porque en base a eso estamos determinando los espesores tiene que aparecer en la especificación técnica. Desde el momento que se ha publicado la convocatoria para ese proyecto las especificaciones tienen que estar presentes tienen que ser parte de la licitación porque el contratista tiene que saber qué le están pidiendo. No puede ser que en la especificación aparezca por ejemplo agregado rodado y cuando venga la construcción le pidamos agregado triturado. Entonces con toda razón va a decir no en el contrato las especificaciones que me han dado dice canto rodado. Entonces desde un principio el constructor tiene que saber cuál es la calidad de materiales que le están exigiendo para el proyecto y estas especificaciones técnicas van a ser el documento que va a imponer el control de calidad que se va a hacer durante la construcción. Si hemos dicho CBR 30 para la subase entonces no puede ser menos de 30 puede ser más pero no menos. Entonces como esto está escrito el supervisor va a decir tu material no alcanza ese valor tienes que mejorar. Si tienen preguntas estamos hablando mucho si tienen preguntas nada me parece que se han dormido bueno ya saben estas preguntas van en el examen lo que estoy viendo es que por ahí vamos a tener que modificar un poquito el rol de exámenes hemos estado charlando con el decano y las autoridades de la facultad son reacios a volver a los exámenes presenciales entonces esto nos obligaría a modificar porque este horario por ejemplo que de clase que yo doy desde la universidad no es adecuado para un examen virtual primero por las dificultades que tiene el internet frecuentemente se corta etc y además por los horarios que tengo de trabajo en el laboratorio entonces si es virtual tenemos que hacer horarios en el caso de carreteras que sean a horas 15.45 y el caso de aeropuertos tendría que ser a horas 17.15 entonces pero eso yo creo en el transcurso de esta semana se va a definir y de acuerdo a eso vamos a introducir un cambio en los horarios si es que los exámenes no pueden ser presenciales si tienen preguntas entonces en el transcurso de esta semana les voy a poner en el classroom información sobre los temas que vamos a avanzar en la materia una pregunta adelante respecto al proyecto más o menos en qué fecha estaríamos empezando a hacer el proyecto voy a procurar darles nadie me ha avisado de estar con bajo volumen cuando noten que el volumen está muy bajo o algo háganme notar no sé si me han estado escuchando entonces me van a decir en cualquier caso me hacen notar escriben en el chat y me voy a corregir el proyecto voy a procurar que también esté en la información que les voy a dar para que puedan empezar a trabajar de inmediato entonces hay dos tareas ¿verdad? la cuestión del proyecto para el proyecto en realidad también requerimos el software DIPAF entonces que ustedes me hagan conocer quienes están interesados en comprar el DIPAF ya he dicho les hemos dicho que vamos a hacer el trámite otra vez con el IBSH para que mantengan el precio preferencial de 50 bolivianos como con 50 bolivianos no dan la documentación de respaldo el manual de uso y la parte teórica que ellos han publicado yo les voy a dar porque tengo felizmente en formato digital y se los puedo pasar pero eso tendríamos que hacer lo más antes posible porque en el proyecto va a decir que el diseño hagan utilizando el programa DIPAF entonces esta semana yo les voy a poner el formulario para que vayan llenando sus nombres o la forma en que ustedes me van a hacer saber de que tienen interés en el programa y también voy a ponerles el proyecto para que ya tengan conocimiento y ustedes paralelamente en el menor tiempo posible digamos hasta dentro de unos 10 días tienen que hacerme conocer la conformación de sus grupos para que vayamos registrando y sepamos quienes van a ir trabajando en cada grupo si tienen alguna pregunta más o alguna observación consulta lo que fuera si no hay nada quedamos ahí entonces vamos a seguir el día lunes ya sin ninguna interrupción buenas tardes que tengan un buen fin de semana y sigan cuidándose porque las noticias son alarmantes sobre la cuarta ola del del nuevo COVID que ha aparecido entonces creo que es necesario mantener todas las precauciones para evitar el contagio porque parece que frente a esta cepa incluso las vacunas tienen muy poco valor de inmunización entonces creo que lo único que queda es cuidarse entonces que les vaya bien buenas tardes y feliz fin de semana